¡Sigue la fuerza y el ritmo! ¡Para todos! ¡Sigue la fuerza y el ritmo! Ella ya encontró tu amor Por favor no existas más Ella ya no volverá Ya verás corazón Ya verás, la olvidarás Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Seguro de tu amor ¿Acaso no lo ves que te pidió mi tiempo?